Solito te he peinado, mi vida, ahora sí ya te has casado, mi vida, me haces mano penuda, mi vida. Que suena el de esas con vos, que mi hija te lo llama. Para arriba, para arriba, mi vida, para abajo, para abajo, mi vida. Para arriba, para arriba, mi vida, para abajo, para abajo, mi vida. Tú eres cerca desde arriba, mi vida, me ha pasado desde abajo, mi vida. Para arriba, para arriba, mi vida, me ha pasado desde abajo, mi vida. Hola para mí, oiga señora Marita. Esta pieza, esta pieza, esta pieza, un lugar. ¿Cuál que era el rote? ¿Cuál que era el rote? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! Mi mano está bailando ¡Eso! 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 ¿Por qué me he dejado supliendo? ¿Por qué me he dejado llorando? ¿Por qué me he dejado supliendo? ¿Por qué me he dejado llorando? ¿No te recita tu marea?